Entre todos, la idea de esta charla también era borrarles que muchas veces no se comienzan teniendo dinero para poner un emprendimiento, sino que se empiezan al revés, preparándose desde la edad que tienen ustedes, secundario, es algo de lo que ustedes quieren. Hoy el tema comercial en Las Vanillas, justamente ustedes pueden ver que Las Vanillas es una ciudad de emprendedores, muchas de las industrias que están hoy funcionando son industrias de gente o de empleados que dijeron, bueno yo trabajo en Sanero, o trabajaba en Sanero, y dicen, bueno yo trabajo, me especifico en esto, conozco este tema, voy a probar con un taller y me voy a empezar a trabajar yo. Y así se fueron formando, les puedo nombrar montones, es muy importante y hoy está muchísimo más al alcance de la mano que hace años atrás. Hoy capacitaciones en lo que es oficio, en lo que es la gestión comercial, en lo que es la parte de, bueno, todo lo que sea, que tenga que ver con ventas y demás, está ahí nomás. No hace falta irse a Córdoba, no hace falta ni siquiera irse a Villa María, tenemos una, hay una oferta muy grande en Las Vanillas, justamente por esto, porque también la gente demanda. Nosotros, yo que estoy en el centro comercial, nosotros siempre hacemos la consulta a los comercios, y bueno, comerciantes hay muchos que hacen capacitaciones, pero también hay muchos empleados. Nosotros estamos realizando ahora una capacitación de la Universidad Nacional y la mayoría son empleados que quieren perfeccionarse. Les puedo asegurar que de esos empleados, muchos van a terminar poniendo negocios de cualquier cosa, pero porque buscan siempre tratar de ir creciendo y el día de mañana tener su propia empresa. Entonces, también es eso de ir planteándose cuál es la meta de ustedes. Pero hay dos palabras que yo siempre rescato. Obviamente que va eso anexado al respeto, a la honestidad, hay muchos, pero cuando hablamos de un emprendimiento, es la actitud. En el momento de salir a vender el producto, en el momento de salir a generar clientes, en el momento de atender el cliente. Una cosa es generarlo y otra cosa es atenderlo y atenderlo bien. Generarlo, como generar, me dice ya. Salimos a buscar en qué, dónde podemos conseguir un cliente y lo conseguís, porque a lo mejor la oferta de lo que vos estás, o el producto que vos estás ofreciendo es muy bueno, es interesante, es innovador, pero después tenés que mantenerlo al cliente, tenés que atenderlo bien, tenés que saber que el cliente tiene su forma de ver el producto, hay que saber respetarlo, hay que saber atenderlo y ponerse a disposición. Que eso por ahí a veces cuesta un poco más. O sea, yo ya lo tengo, el cliente es mío, listo, ya me compra todos los meses. Ya está. No, porque hoy también, como les decía, hoy el comercio, las redes sociales, hoy hay venta del mismo producto por todos lados, incluso por internet. Y eso también a veces marca un poco la diferencia. Lo mejor que puede pasar es que ustedes pueden encontrar el lugar y la tarea que realmente gusten. Eso es impagable. Entonces, si te gusta lo que haces, no tenés problema de quedarte hasta las 11 de la noche, no tenés problema si tenés que quedarte a hablar con alguien porque dan una entrevista por alguien particular, si te llaman a tu casa, no tenés problema en atender. Estás bien. Entonces, eso es lo que creo que les puede pasar. Y hoy, la verdad, más allá de que estamos trabajando, siempre hay cosas por general, estamos trabajando bien, somos uno de los que más reconocidos de la provincia por la actividad que tenemos. Y la verdad que el trabajo mío me satisface, me pone bien y me gusta y es un poco lo que quería compartir. Y les voy a dejar esta frase que es lo que siempre me acuerdo de un Donald Kendall que decía, en el único lugar que llega antes el éxito que el trabajo es en el diccionario. Y es así. Yo no pude terminar una carrera, no fui profesional, que es lo que tenía pensado a la edad de ustedes, pero no me permitió quedarme o desarrollarme en algo que hoy estoy satisfecho. Entonces, no siempre es, no, no pude seguir esto, listo, ya dejo todo acá. No, no, de eso está hecha la vida, de tropiezos y de volver a arrancar, pero con la experiencia. Si usted da un paso para adelante, lo más probable es que, sí, pero ahora tengo que dar un paso para atrás. Sí, está bien, pero ya conocen lo que es dar un paso adelante, ya conocen lo que es dar un paso para atrás y eso le da una experiencia. Y con eso de ahí, siguen, y siguen, y siguen. Así que, es lo que yo les puedo contar después que haya sido largo, pero era para explicarle un poquito que a veces no es tan fácil llegar a ser médico, llegar a ser un profesional, llegar a tener una empresa, llegar a... pero hay que seguir adelante y hay que buscarle la vuelta con actitud, con inteligencia, buscando siempre la posibilidad de que, de que, de rodearse de gente que sea incluso más inteligente que uno, trabajo en conjunto. Trabajo en conjunto es eso, rodearse de gente, vos podés tener más conocimiento en una cosa, él en otra, ella en otra y yo en otra. Pero, y los cuatro somos súper. Pero bueno, la situación de vos que vos estés a cargo de, no sé, del grupo, del equipo, de la empresa, lo que sea, pero aportemos todos para que todos generemos que la empresa crezca. Y eso es lo más importante. No, 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 no. Y pearon a la montaña, ¿no? Me leyó este chico las materias, que es re importante eso. Me leyó y yo el programa estuve y dije, me encantó, me encantó. Al otro día, bueno, ahí nomás fui, ahora no te despacheco, averiguarme, todo. las inscripciones eran al año siguiente y esto era tipo junio bueno, el viernes me voltisco en el bolsito de mi casa o sea, así tomo las decisiones yo así hay que tomarlas si uno dice, dejo atrás esto bueno, voy para adelante y no me lamento en lo que hice atrás no, yo no soy para eso, yo quiero unir vivir mal bueno me vuelvo al pueblo, acá y yo cuando era chica en sexto grado, quinto grado a los diez años, yo digo, mi mamá, quiero estudiar francés francés, pago, ¿a dónde vas a irme? me dice, ¿por qué no estudiás inglés? no, yo digo, porque inglés voy a tener en el secundario y yo quiero saber dos mil idiomas ya desde chica, así que ahí iba yo a francés sin saber para qué yo soy de francés estudié francés bueno, empiezo a estudiar turismo eran dos mil chicos en la monta de Pacheco en ese año que ingresaban pero solamente ingresaba el 10% o doscientos chicos dije, ah bueno, si me va mal acá no tengo plata para irme a dar Mariano Moreno que es privada bueno, salí número dos porque se entraba a poner de un demérito número dos, con un 10 dije, bueno, señor, esta es mi carrera la hice de taco, chicos porque cuando uno hace lo que quiere lo que le gusta le gusta estudiar le gusta quedarse hasta las doce de la noche no importa si no va a bailar le gusta a mí me encantó la carrera obviamente que había materias que loco como por ejemplo me tocó ir a medir un río a la bolsa meterme dentro del río y no, yo soy cero naturaleza voy por otro lado pero bueno ahí hice la carrera terminé la carrera me casé no trabajé en ese momento viajaba todos los días a Córdoba porque mi papá estaba en alta gracia se habían mudado también y me vine a las varillas me casé y cuando mi casa una amiga me ofrece trabajar en su negocio de ropa yo no había hecho la tesis todavía en un negocio de ropa en la Córdoba medio día y bueno hasta que busque algo medio día voy y ahí yo creo que trabajé un mes mientras estaba trabajando yo muy tímida me hacía miedo de toda la gente viene una chica y me dice yo trabajo en el aeropuerto y le digo es mi sueño trabajar en el aeropuerto es mi sueño pero una puerderina de las varillas trabajar en la Airways en el aeropuerto era muy grasa entonces le digo a esta chica me dice ¿quieres trabajar en el aeropuerto? ¡ay! lo sería mi sueño me dice somos cinco nomás las que estamos trabajando ahora porque pero va a abrir la en Argentina donde necesitan un montón de gente yo esta semana te vengo a buscar tu currículum prepáramelo ¡sí! dije pero tenía un poco de miedo o sea sí pero mi inglés está bueno ¿qué voy a hacer? viajé una sola vez en avión cuando me casé bueno y así fue cuando me llamaron me dice ¿vos sos amiga de Silvana Bernal? ¡sí! pobrecita la vi dos veces ¡ay! allá fui como la amiga de y me atendió me hicieron una entrevista la gerente la que después fue mi supervisora una entrevista en el aeropuerto chicos ¡ay! primera vez que iba al aeropuerto entraba por atrás las oficinas un sueño para mí bueno me hicieron una entrevista bueno yo rezaba se tiene que darse de yo hacía yo me había casado en febrero y estamos hablando acá de abril porque yo entré en mayo pero en abril aceptaba un tondolito todo bueno paso esa entrevista me vuelven a llamar otra entrevista voy viste maquilladista mentirista como iré el colectivo ¿qué colectivo me lleva al aeropuerto? porque el taxi salía re caro paso esa entrevista me dicen bueno ahora te toca me volvieron a llamar te toca con la psicóloga voy la psicóloga chilena digo ¿qué hago acá? yo nunca en mi vida pregunté a amigos o a alguien que estudia psicología ¿qué tengo que decir para que me vean esto? no dije tranquila Paola voy a ser normal como soy yo si tengo que entrar entro y si no no pero tengo que ser natural no voy a inventar nada bueno me empezó a preguntar chicos de todo en un momento hasta día de hoy me río me dice ¿ves estas manchas? sí buscame ocho bueno le busqué ocho cosas que veía y me dice buscame ocho no buscame una más ¡ay! le dije una ¿y qué vi? monjes capuchitos le digo monjes capuchinos ¿a dónde? y bueno se los mostré y me dice sí señor entonces de ahí me dice bueno ella me preguntaba mucho en esa entrevista de las situaciones de presión yo estoy reacostumbrada a manejar situaciones de presión porque trabajé en la escribanía de mi cuñado y ahí los papeles chicos había trabajado en el verano nunca me imaginé la presión que iba a hacer trabajar en el aeropuerto 5% de lenguas extranjeras y 75% de administración de empresas estudia abogacía y en realidad turismo y hotelería tiene lenguas extranjeras tiene administración de empresas tiene abogacía tiene todo entonces y les tiene que buscar hacer lo que hacen bueno